qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo bastante interesante fui a pescar con rafa desde orilla un embalse que hacía que no iba como a lo mejor cuestión de un año o un poco más muchísimo muchísimo tiempo sin ir fuimos recomendado por un compañero que se llama javi que tiene un canal de pesca también que voy a dejar aquí abajo se llama javi fishing un chaval que sube contenido bueno principalmente de orilla tiene el embalse bastante dominado y fuimos a echar un vistazo por recomendación suya ya que tenía muy buena pinta lo que lo que vi en sus vídeos me gustó bastante le hablé por instagram y estuvimos en contacto y bueno a ver si dentro de poco puedo traer una jornada con él ya que él se conoce aún mejor el embalse que yo desde orilla y seguro que sale una buena jornada de pesca bueno ahora os dejaré con él con el vídeo que hicimos rafa y yo dentro de lo que cabe nos fue bien pero nos podría haber ido mejor porque digo esto porque estuvimos pescando como una horita una cosa así y cuando nos estamos moviendo para ir a la parte buena del embalse por así decirlo rafa se resbaló apoyó más la rodilla y se hizo un poco de daño con lo cual no queríamos arriesgar irnos más lejos para luego padecer para volver entonces decidimos no seguir avanzando quedarnos ahí y pescar como volviendo hacia el coche vimos algunos peces por lo tanto era tener un poco de paciencia y a ver si logramos hacerlos picar de todas formas ahora lo veréis espero que os guste dejaré el canal de rafa también por aquí el de javi como os he comentado y nada chicos al lío bueno compis ya lo tenemos todo que nos hemos cambiado ya no llevo los pelos de antes voy ahora mismo a un horno a comprar algo para comer ya que no me apetecía preparar nada voy a comprar algo y ya está y nada ya a la cochera a preparar las cosas que viene rafa ya mismo un bocadillo suele te queda el sol vale ya tengo el almuerzo ahora arreglar la cañita rápido y directos al embalse bueno chavales ya estoy aquí con el compañero rafa pesca spinning pasa nos vamos directamente ya al embalse y nos toca hoy una caminata una caminata larga pero bueno algo diferente que espero que os guste bueno compañeros ya hemos comido estamos con el material a punto y nos vamos para abajo nos toca un buen pateo hasta pasar un par de montañas esperemos que valga la pena ya que hay bichos muy 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 grandes por aquí y esta es la época para que ellos salgan tenemos como os he comentado día soleado el embalse plano como una balsa de aceite en parte no nos va a favorecer para nada pero esperemos lograr engañar alguno alguno que era alguno alguno vamos para allá vamos a probar aquí que esta recuela me gusta mucho aquí tengo un vídeo en el cual sacó un pete de los 200 nos movemos vamos para más adelante a ver que aquí por ahora nada aquí abajo estoy viendo dos peces tengo dos peces aquí delante de mí tengo dos peces más a mi derecha estos peces se las saben todas yo les tiraría la vuelta todos los peces más a mi derecha ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Mautín! ¡Oh, se ha escapado, tío! ¡Hostia, Kip! ¿Qué vas ahí ahí? ¿Dónde vas ahí? ¿Dónde vas ahí? A ver si le da, si le da, si le da... ¡Oh, lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! ¡Lo ha fallado! Ahí se repite. Sí, 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 lo ha embocado. Eso me pasa por pescar a pez listo. Lo he tirado antes de hora. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pues bueno, estamos viendo bastantes peces. Los de antes no me han querido ni picar, pero este sí, este sí que lo ha dado. Este lo he fallado yo por tirarle demasiado rápido. Vamos a pescar de aquí para allá porque no podemos seguir porque Rafa se ha hecho daño en la rodilla. Y antes de que ocurra nada o lo pasemos mal para volver, preferimos no seguir y pescar bien esta orilla, ya que hemos visto peces. Y nada, y seguir de aquí para allá. Y para arriba, a ver... Y para arriba, a ver... Estoy tranquilo que estoy yo, RR. Espera que hay que decir la mochila. Igual está de arriba. Ah, estoy tranquilo que estoy yo así. Espera, espera, espera. ¿Me has agarrado? ¿Me has agarrado? Vale, ya está. Espera, ¿eh? Vale. Espera. Está pegado, ¿eh? No, no pasa nada. Me ha pegado en el brazo. ¿Ya está? Ya. ¿Puedes ver? Sí, sí, claro. Vale. ¿Vale? Va a cavern. Va a cavern. Va a cavern. No hay que irse a pujar. Yo soy una cabra. ¿Eh? ¡Que yo soy una cabra! Mirad, los de ahí vais. Cuatro peces, tú. El veus. Ahora esto. Vale. Perfecto. Tenemos cuatro peces ahí abajo. Cuatro. Ni uno, ni dos, ni tres. Sino cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Tengo... Vinieron sin plomar. Vinieron sin plomar. Tenía que ponerle. Jojo. Sí, esta vez. Tengo otro. Hay otro aquí a su lado. Tengo otro aquí a su lado. Vale. Mío. Uh. Uh. Vale. Ya lo habéis. Tira, tira, tira. Hasta me escapa así. Ahí, ahí. Va, va, va. Va, va. Tengo, tengo. Toma. Vinieron sin plomar. Vinieron sin plomar. Madre mía. Vale. Voy a soltarlo y que siga. Vale, pequeño. Hasta luego. Para sacar ese primer pez hemos tenido que cambiar el hierba y duro por uno blando. No, no querían. Saben, estos peces saben hasta latín. He tirado el hierba y blando de Kevin Van Damme, el striking. Y bueno, no se ha podido resistir. Voy a lanzar al mismo sitio porque había más peces ahí. Y a ver si alguno más quiere. Ay, Rafa se ha hecho daño en la rodilla, como os he comentado antes. Y no volveremos de pronto para el coche. Porque no la puedo forzar mucho y aún nos quedan unos 20 minutos más o menos para volver. Estoy dejando que el vinilo vaya cayendo por su propio peso hasta el fondo. Le doy un par de tironcitos a ver si por reacción tienden a picar o algo. Como el anterior, pero... Justamente cuando se acaba ese pez venían un par de más de atrás. Así que no creo que vuelvan a picar. Es un vasque perseguint el burno, ¿no tú? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, sí, no. Mira, mira, mira. Arriba tú y tira el y tú. Y voy a pescar d'ací para callar, ¿vale? ¿Qué? Ya, ya, pero bueno, no pasa nada. Si el pez está por ahí, cazando, estará. ¡Ting! ¡Ting! ¡Mau! ¡Ting! ¡Mau! ¡Ting! ¡Mau! ¡Hostia, qué pepino! ¡Jajaja! Ah, no, 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 no está en gran. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pepino! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, chicos, mirad lo que se ha sacado Rafa de la chistera. lo hemos visto desde ahí arriba como atacaban en superficie y nada, cojo y todo que voy, me he bajado y al primer lance no se lo ha pensado con un mino suspendido. En cuanto le he dado dos jerks no se lo ha pensado y aquí lo tenemos. Ha valido la pena venir por estos par de peces que he salido y bueno vamos a volverlo al agua. Bueno chavales, hasta aquí llega el capítulo de hoy, la odisea que hemos pasado. Rafa se ha hecho un poquito de daño en la rodilla cuando estamos pasando por una zona bastante escarpada, con una pendiente bastante larga, se ha resbalado y ha apoyado mal la rodilla y bueno, cosas que pasan. Estoy mayor. Bueno, hemos conseguido sacar dos peces aún, el suyo pesaría alrededor de los 2 kilos pasados 2 kilos 100 o por ahí estaría y el mío sobre 1.500, 1.400 por ahí también. Lástima que no llevamos la báscula para no pesarlos pero más o menos a ojo esos peces ya sabemos lo que pesaban. Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo que os hayáis divertido aunque sea breve porque no os ha dado tiempo a más y bueno, si os ha gustado darle me gusta, un comentario si tenéis alguna duda o algo y nos vemos a la próxima. Chau! 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 Chau!